Música Ángeles cantando están, cantosísima canción Las montañas de todas, no confie en contestación Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Las montañas de todas, no confie en contestación Las montañas de todas, no confie en contestación Sus lores dan a Dios Cuán glorioso es el cantar de su hermosa voz Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Oh, vení pronto a ver para contemplar con fe a Jesús santo de bien a Jesús nacido rey Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto a Dios en lo alto por la luz y a Dios en lo alto Aplausos